Buenas chicos y chicas y bienvenidos a la próxima parte de Romhack Squad Bueno, en el anterior capítulo me he explicado como el culo, ¿vale? Porque ya he editado el anterior capítulo y esa mierda Y me ha quedado fatal, así que esta vez voy a intentar explicarme un poquito mejor Bien, lo que vamos a hacer ahora es insertar una rutina para poder cambiar la textbox Es decir, la imagen de la textbox Además de eso vamos a utilizar un write-by-to-offset Que sería como sobreescribir unos datos en un script Pero de los datos internos del juego Para que se mueva de lugar la textbox, para que se mueva a la derecha Así que vamos a ello Bueno, para empezar necesito una rutina que francamente no puedo mostrar Ya que me la hizo un amigo y creo que es privada Así que voy a insertarla fuera de cámaras, ahora vuelvo Vale chicos, ya tengo editada la rutina o no la he insertado Así que lo que voy a hacer ahora es crear la nueva textbox, ¿vale? Voy a buscar el juego, me voy a meter en la textbox original No sé cómo editarla, voy a poner esto a cámara rápida Porque voy a estar editándola simplemente Así que ahora vuelvo Y vale chicos, ya está acabado el latexbox Así que lo que voy a hacer ahora es darle a file Insert, Save Image 2 Y voy a buscar el offset que he buscado antes El offset de la textbox Le damos a Save Se supone que ya está guardado Así que ahora voy a ir a... Vale, está ya todo bien Así que esto ya no me hace falta, creo Y ya puedo insertar la rutina Así que ya vuelvo Vale chicos, pues ya tengo la rutina insertada Y ahora supongo que lo que vamos a hacer es comprobar si lo he insertado todo bien Vaya Vamos a entrar a Advanced Map Vamos a abrir el ROM Vamos a entrar al mapa en el que empieza el juego Que era el número 43... no, 42 42 Y aquí vamos a meter un nuevo personaje para comprobar simplemente Vale, lo metemos aquí Y vamos a entrar en XSE Voy a poner aquí un número cualquiera Voy a poner algo Archivo Abrir Y abrimos el ROM Vale, yo tenía aquí este script de prueba Así que voy a cambiar las cosillas Estas de aquí Bueno, estas cosillas me voy a cambiar los offsets de las rutinas La rutina de Open Que sería esta A ver, a ver Esta, creo Le añado uno porque es una rutina Ta, ta, ta Acaba ahí Rutina Remove KBSM Y, bueno Vale Ahora, la otra rutina Era Vale, la otra rutina Solo tengo que La tengo que activar con el Set Flag Y Vale, pues creo que está ya todo bien Esto era para mover la textbox Así que creo que ya voy a comprobarlo Bueno No, 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 no Primero Primero tengo que comprobar una cosa Espera un momento Vale, chicos Se llama una tontería Así que Ya está Vale Creo que ahora lo que tenemos que hacer No sé si estará así correcto Pero Lo voy a intentar El slot 1 y el slot 2 Creo O quizás debería añadir esto al final Voy a meter un pause Pause Ahora por 20, por ejemplo Y aquí meto esto Vale Esto aquí Y esto Y esto Así Vale Se supone que esto debería de funcionar Lo compilo Copio Y le pongo Esto así Save Y vamos a comprobar Vamos a comprobar Vamos a esperar Que funcione Espero que funcione Vale What happened man Vale Ahí está Voy a acercarme al micro Me lo ha alejado antes Vamos a ver Toma bugueada What happened Que coño Que cojones Vale Voy a probarlo Vale Puto fallo Voy a probar con el original A ver si así funciona Es decir Así tal cual Compilo Vamos a ver si así funciona Vale Más o menos No entiendo Por qué no se carga la paleta Que he hecho mal Quizás no la he insertado La paleta No tengo ni idea La verdad 76 Tatatá HXD Esto lo cierro Vale Pues se supone que la paleta Está insertada Quizás lo que he puesto mal A ver 76 38 80 76 Vale Pues sería 80 38 76 Vale 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 Ya he visto mi error 7608 Me ha faltado el 08 Chicos 7608 Me ha faltado el 08 En todos Así que voy a ir A donde está la tabla Así que voy a reemplazar todo Ya sabía yo Que se me olvidaba algo Y bueno chicos Esta es la vida del room hacker A prueba y error Esto por aquí Y la verdad es que no me da vergüenza Subir este error Porque es normal Sé que en los tutoriales Siempre lo subía sin errores Pero a medida que iba haciendo los tutoriales A veces Tenía problemillas Y tenía que consultar Se supone que ahora Tiene que funcionar bien Así que vamos a comprobarlo La paleta al menos Sé que estará movido mal Pero sé solucionarlo Vale Correcto Carga bien Bien Vale Todo correcto Set flag Ta 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 Pues el problema está en la rutina Así que la voy a buscar Y voy a arreglar esa cosilla que está mal Y ahora vuelvo Vale chicos Pues aquí veis que está solucionado Vale No era nada del otro mundo Era unos bytes Que también me dieron problemas La otra vez Así que esto Esto realmente ya está insertado Ahora falta cambiar Esto La textbox Que no sé por qué no ha funcionado Así que voy a mirarlo Vale chicos Perdonad mi retraso Vale Esperad que me acerque al micro de nuevo Es que siempre que pauso Pues en fin Me lo alejo Para estar más cómodo Perdonad mi retraso Pero no había cambiado Estos bytes Que veis aquí seleccionados Vale Que era como un hook No sé si lo entendéis Es como un enlace Vale En fin Se me había olvidado seguir un paso Y me he confiado Y no lo he seguido Así que pues la he liado un poco Pero bueno Ya funciona todo bien Lo podemos comprobar aquí A ver a ver Aquí está Aquí veis que está la textbox introducida Y el profesor Profesor Sandalo Bienvenido al maravilloso mundo de los Pokémon Mi nombre es profesor Sandalo E investigo Pokémon Bueno Esto es simplemente un texto de prueba Vale Ahora falta añadir la animación Por lo tanto Voy a meter aquí un pause Cero por veinte Meto esto Pause Cero por cero O cero por dos Y ahora Meto esto Esto lo cambio por uno Esto lo cambio por dos Cala SN Y se supone Que esto debería de funcionar Vamos a comprobarlo Está adaptado Está así Save Y vamos a ver Espero que no me dé ningún fail Vale Pues ahora ya directamente Se reinicia Muy bien Bueno chicos Ya he arreglado el fallo Y es que me había saltado un paso Y de hecho el más importante Que era el del hook Es decir El que tenía que cambiar La rutina de la textbox Para añadir la doble función Es decir Que comprobara En que estado estaba La set flag 2 F0 Para que dependiendo De si estaba activada o no Funcionara Una textbox O otra Bueno Aparte de eso He creado un script Vale Aquí veis Bueno Ya lo ha abierto Después de compilarlo Y todo eso Que directamente Ya cargar los Tres frames Y etc Así que Vamos a verlo Este sería A ver El resultado final A ver A ver A ver Este Profesor Sandalo Bienvenido al maravilloso mundo de los Pokémon Mi nombre es Profesor Sandalo E investigo Pokémon Bueno Esto obviamente Tendría que desarrollarlo más Vale O sea Esto es una Una simple prueba Y tengo que mejorar más cosas De momento Os dejo con el hype De saber Que se dice en la introducción Y os aviso Que en Creo que en una idea No me acuerdo No recuerdo quién Y creo que lo dije En Hace dos capítulos Que la isla de atrás sería Donde se encontraría Regigigas Y donde se encuentra Ahora el profesor O sea La isla de Aquí El césped este Que se ve aquí abajo He señalado como un subnormal Con el dedo Como si me estuvierais viendo En fin Y el césped este Que se ve aquí Es la región Donde se encuentra Donde te encuentras tú Y el profesor Y etc Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado La intro Que ya está acabada Y en el próximo capítulo Pasaremos A desarrollar Lo que viene después De la intro Que sería lo que estaba Hablando del Regigigas Metido en el ámbar Esto pinta demasiado bien Me encantaría Que dejareis vuestro like Que comentareis Que tal os ha parecido Que cambiaríais Que mejoraríais Que quitaríais Y etc También me gustaría Que lo compartierais Por vuestras redes sociales Que lo pasarais A youtubers Para que lo apoyen Y consigamos más visualizaciones O gente Que vea Este Largo y duro camino Ya que me gustaría Tener bastante apoyo Porque me motiva A hacer las cosas mejor Bueno chicos Como digo Eso ha sido todo Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós Adiós Adiós